Vamos, ya, a ver ya. Simplemente vivir mi realidad Estaciones pasan pero en mi corazón siempre es invierno Hay un horizonte infinito Mil kilómetros quebrando mi fe Sabes, tengo ganas de llamarte Pero las estrellas me lloran más Tomarías mi mano Hay un lugar perdido Que ambos conocemos Solo Dios sabe unirnos Hay un puente imaginario Que cruza un lago de memorias Nada se compara Tocare cielo con tus besos No quería ir atrás Solo quería mostrarte un nuevo yo para ti Superarte es como perder la última hoja De mi mejor libro Son María es mi mano Hay un lugar perdido Ya mi mente se reinició Mi corazón trata de sanar Tratada de sanar Traarada de sanar Chao da 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 do